Bueno, hoy les vamos a mostrar las lunas difíciles de verdad Vamos, vamos a la difícil, yo quiero la de verdad ¡Número! ¡La caja, la caja! ¡Mastalón de Darion! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Hola! Como saben y como lo comentaron antes Todos los mapas tienen entradas de emergencia Aparte de la entrada principal La mayoría de la gente no sabe de esta que es la más bondida de las tres Vamos la vueltecita por aquí ¡Uuuuh! O sea, estas entradas se gritan ¿Le irán a entrarse demasiado en este mapa? El mapa es muy grande Así hay muchas cosas Es lo que me enseñó Fox y la quité Si te lo quitas, aparece un monstruo ¿Aparece un monstruo? Pues me lo llevo Colamos Entonces esto, idealmente, lo último que tomamos Vamos a llevar el loot a base La entrada estaba por... no, no estaba por aquí, no Ahí, 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 aquí ¡Vamos! Oye, buen loot Ok, vamos a llevarnos un panal Ojo, que esto es peligroso Vamos a llevarnos un panal, ok Misión panal Mira, vamos a ver cuánto vale Vale 144 cada panal O sea, es carísimo Ahora, mira ¿Cómo se hace la maniobra? Es simple en idea, pero complicado de hacerlo Te acercas caminando por un ladito Las abejas vienen Empieza a correr Agarras el panal Y corres Corre, 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 corre Corre, 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 corre Antes de que se acabe la stamina, la europeas Y así repites hasta meter los panales a la nave Madre mía Corre, 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 corre Oh my god Corerario Tremenda maniobra Oh my god, oh my god Ok, ahora será mi turno de agarrar un panal Vengan aquí panal Vengan aquí Ahí vienen Yo lo agarré A ver Van, ¿podrías agarrar el tercero mientras? Ah Ah No No A mí los casi muero Ok, ojito Ahí, ahí, ahí Buena, 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 buena Corre, corre, corre Corre, corre, corre Corre Solo por si acaso Espérenme dentro de la nave No sé si salga vivo en esto Corre No Ok, ok Bueno, 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 bueno Buenísima Vámonos, vámonos de aquí Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos Estos son los lugares prohibidos Toma Wow, tremendo fierro Eso no lo vayas a pisar por nada de hundo Eso es una mina explosiva Explosivas Cuidado con las... ¡Val! ¡Val! ¿Qué es esto? ¿El sótano? ¿Aquí están los editores? Amigos, la zona de los editores Es buena zona, ¿eh? Este es el armario de Pico No me manches, aquí duerme Pico Por aquí le paso el internet por estos cables al Pico Ahí está el Pico En estas tablas duerme el Pico En este otro duerme el Sam Con otro yo quiero verlo Por donde se fue el Narean Yo le quiero dar... ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Le voy a dar, le voy a dar! ¡No, no, no! ¡Le puedo pegar, le puedo pegar! ¡No, no, no! ¡Venga aquí, venga aquí, perro sarnoso! ¡Perro sarnoso! ¡Perro sarnoso! ¡Perro sarnoso! ¡No me va a matar! ¡Venga aquí! ¡Estoy de monta, Poli! ¡No! ¡Me va a matar, me va a matar! ¡Pégale, pégale! ¡No, no, 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 no! ¡Ve, ve, ve, ve! ¡Perro sarnoso! Matamos al perro sarnoso ¡Qué bueno que llegué con esto, eh! Con el estop, así, así Ok, bien, bien, bien Ha estado muy epic ¡Eh, a vender! ¿Una máscara? ¿Existe una máscara? ¿Cómo es eso de la máscara? ¡Ah, lo vas a ver! Está en las... En las últimas ¡Uh, vale! Aquí ¡Egramos un pez! ¡Wow! Ahora se va a llamar... ¡Pablo, el pez! Se me acaba de desaparecer el agua Así que agarramos este agua Hasta luego, Pablo Pablo, no vayas a la lava Pablo, no vayas a la lava Pablo, no te vayas a morir Pablo, Pablo Es Pablo el pez Bueno, hoy les vamos a mostrar las lunas difíciles De verdad Oh my god Chicos, síganme Esta luna tiene mucho ¿Qué demonios es esto? Vas a ver Qué es lo que hace especial estos mapas Vamos, vamos Esto es muy grande Es como el Luigi's Mansion Un regalito Ok, minitas, ojito con las minitas Cuidadito con las minitas, Black ¿Dónde hay una máscara? De hecho, mira, Bobby ¿Hay una máscara? Haga lo que hagas, por favor No la tengas en la mano ¿Qué es esto? Oh, y el copete ¿Me puedes hacer el copete, por favor? Sí, sí, sí Esto es mi rutina de las mañanas, ¿sabías? Ya se ha acabado la energía No aguanto nada Como que ya no los escucho, ¿eh? Ok, escucho gritos Escucho cosas muy malas Ay, la arañita Cuidado, aquí está Blobby, ¿eh? Blobby está para entrada Oh, Blobby, Blob No se ve nada Sí, 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 sí Síganme, sí, síganme Síganme a Val Bobby, aquí está la máscara Pero no te la vayas a poner ¿Por qué no me la puedo poner? Es como los SCPs Si te la pones Te conviertes en un zombie asesino Y nos matas a todos Ok, no me la pondré Ok, cuidado Con la minita Y hay una torreta Cuidado con la torreta Ok, bien Ok, esto no es menos una librería Corre, corre, corre Hay uno para agarrar la torreta, ¿viste? Sí, 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 sí Ya, agarra el post-inducion Ya, para agarrar la torreta Corre, corre Agarra Ok, 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 ok Velo, agarraste Ahí, vamos Vamoo 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 Estuvo crazy, ¿eh? Acá en la puerta está abierta ¡Uy, cocina! La cosa es el mejor loot siempre ¡Vamooos! Tengo un regalito Una tragedia, mira, una máscara ¿Una máscara? Cuando la tengas, no la pongas en tu mano Cámbia de loot ¡Mira, mira! ¡No es tuyo! ¿What? Es un Jeter, vámonos ¿No lo puedo matar? Vámonos, vámonos, vámonos No, 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 es imposible matar Te paga a comer vivo Tidi, 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 tidi ¿Dónde estás? Oh, shit Oh, shit ¿Te perdiste? Un poquito, un poquito Sí, 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 estoy un poco Espera Te pido por el apartado Voy, 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 voy Oh, shit Estoy en la cocina La caja La caja, la caja Mataron a Narion Me voy Está sonando No, Blobby, Blob Blobby, Blob Te esquivo, Blobby Creo que era por aquí la salida, creo No, el Narion se me murió Narion Me voy Yo me largo de aquí Bobby, ¿qué le pasó a Narion? ¿Se murió de terrestre? Sí, se lo matrajearon ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Hola Ah, ok ¡Vamos por mí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Oh! ¡No nos tocó mansión! ¡No es mansión! ¡No! ¡Oh! ¡Ahí va la tormenta! Ok, vamos para arriba A ver qué hay Ok La tormenta está al fondo Vamos a subir para acá Uy, se escuchan cosas Escucha algo ¡Muérate! ¡Muérate! Me dieron en esto Me mega mató Y Val no ha llegado ¡Aaaah! Val Amigos, lo... ¡No, dejaron a Val! ¡No, no, 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 no ¡Aaaah! ¡La dejamos! ¿Estás bien? Toma, Bobby Aquí tienes No te la pongas aún No te la pongas en la mano tampoco ¡Ay! ¿Qué se hace con la máscara? ¿Cómo la hacemos a la mascarita? Deja tu linterna acá y te vas a poner la máscara Chicos, todos toman una pala ¿Cómo te la paga? ¡Fuera de la nave! ¡Voki, ven aquí! ¡Venga! ¡Me la pongo! Va, póntela Cuando se convierta, la agarramos a abrazo Aléjense Cuando empiecen a correr, hay que correr nosotros Clic derecho Escuchen Una persona más si se lo... Izquierdo Una persona más si se lo come Todos los dos escapan ¡Aaaah! ¡Woooh! ¡Woooh! ¿Qué me está pasando? ¡Aaah! ¡Oh, my God! Y ahora debería renacer en cualquier segundo ¿Cómo? ¿Soy un zombie? Guarden energía, no corran aún ¡Oh, my God! ¿Seguro? Estamos manqueando bien feo, chico ¡No, no me pegues! ¡Val, Val! ¿Por qué me das? No, por ver, mata, mata Los tíos, no te he hecho las palas Estoy tíesísimo No me escuchan Lo voy a llevar a vender ¡No! ¡Puedo placer! Salió mal Broma, sale mal Salió mal el meme ¡Aparto de eso, Fox! ¿Qué mal le mejorarías? No está mal ¡No! ¡No te hagan golpe! ¡No te hagan golpe! ¡No te hagan golpe! ¡No! ¡Bromita sale muy mal! ¡No! ¡Bromita sale muy mal! ¡Bromita salió muy mal! ¡No, no nos vendan! ¡No nos vendan! ¡Nos van a vender! ¡La bromita salió mal! ¡No! ¡No quiero desear el mal! ¡Pero ojalá que Fox se lo coma el tentáculo! ¡What? ¡Dios! ¡Ahora! ¡Nada, mira! En caso de que yo muera La subida es por acá ¡Uy, esa mansión! ¡Oh, qué lindo! ¡Oh, puerta cerrada! ¡No tenemos llores! ¡No! ¡Dale eso! Hay que subir por acá atrás Si rodeamos la montaña por la izquierda Bien pe... No, perdón Por la derecha Bien pegaditos ¡Shit! Me perdí Quiero que la izquierda Bien pegaditos No se debilice caer Creo que me caigo Yo estoy arriba Creo que Bobby se murió Esto es la muerte ¿Estás vivo? ¡No! ¡Me morí! Me he perdido Esto es lamentable Pero nadie Estamos en el monte ¡No! ¡Y se murió! ¡No! ¡Vamos a morir todo! ¡No! ¡No te asustes! ¡Oye! ¡Vamos a estar con un colker! ¡Vale! ¡La única! ¡No, no, no! ¿Qué es esa cosa? ¿Qué es esa cosa? Si lo mira Se queda quieto Si lo deja de mirar ¡A la bestia va! ¡Este es el fin! ¡Le debemos votar! ¡Le debemos votar! ¡Votemos! ¡Para que sepa que tiene que ir! ¡No! ¡No! ¡Oh! ¡Dale duro! ¡No! ¡Morimos todos! ¡Estamos reposidos! ¡Como! ¡Como! ¡Morimos todos! ¡Nos caímos del mapa! ¡Nos caímos ahí a la verdura! ¡No vamos a hacerle caso a Narian, eh! ¡Estamos muertísimos! ¡Bobby, Jesper! ¡Hay que salir de aquí! ¿Qué es un Jesper? Oye, ahí vi una salida exit ¡Es la cajita! Ven para acá Y ahí tengo mucho luz ¿Cómo llegar? Chicos, salió un Jesper Por si acaso ¿Dónde está? Creo que por aquí Ok, no, 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 no Viene, 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 viene algo What the fuck? ¡Ah! ¡Me comió! ¡Oh! Ahí está, Val Ok, mansión, eh ¡Oh! ¡Una máscara! ¡Una máscara! ¡Cuidado, Bobby! ¡Aléjate! ¡Oh! Yo lo agarro, ¿ok? ¡Oh, Dios mío, Val! ¡Oh, Dios mío, Val! ¡Corre, corre, Val! ¡Drópealo pronto, Val! ¡Bobby, aléjate, 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 aléjate! ¡Oh! Tenía un anillo No sabía que eso era metálico ¡Ah, el anillo! ¡No! ¡Papiaron, Val! Pensé que estaba lo suficientemente lejos ¡Venga! ¡Mascarado! ¡Oh! 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 ¡Otra mascarita! ¡Oh! Bueno, gente Eso fue todo por el día de hoy Eh, chicos Gracias por haber estado Eh, fue como mi primera vez bien en Lethal Company Así que bueno Ha estado, ha estado cool ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!